¡Eres luz de mi ventana, a cualquier hora del año! Quiero ver sus padres ayunar, con tu cariño es más bonito despertar. Eres una brisa fresca, tu sonrisa me alimenta, se me acaban las palabras para escribirme en poesía y sin tu amor yo me has dicho, eres mi aire, eres mi agua, eres mi mixto. Tan sencilla y discreta, eres perfecta para ti. Primera cita ya me enamoré de ti. ¿Qué hago yo? El amor es así. Primera cita ya me enamoré. Hoy mi alma se viste de tiqueta, pa' que tú vuelvas a mí, a mí, a mí. Quiero vivir. Para limpiar tus pesadillas. Me convierto en lo que me pidas. En la tristeza yo me muestro la salida. En tus heridas para que seas feliz. Primera cita ya me enamoré. 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 Hoy mi alma se viste de tiqueta, pa' que tú vuelvas a mí. Yo no te regalo estrellas. Yo no te regalo estrellas. Yo te traigo melodías. Seguí con el dolor. Y feliz en tus días. Y mientras sin tocar la puerta. Que yo te la vengo abierta. Primera cita ya me enamoré. Yo te quiero. Ay, qué le voy a hacer. Con esa cajita ya me enamoré. Yo no te voy a querer. Primera cita ya me quiero. Ay, qué le voy a hacer. Que locura es la primera cita. En la poeta. Yo le hago lo del amor. Es así. Primera cita ya me enamoré. Hoy mi alma se viste de tiqueta, pa' que tú vuelvas a mí, a mí.